Las redes sociales, en concreto Instagram y TikTok, están plagadas de recetas. Unas recetas son de una manera, otras recetas son de otra, pero hay muchas calificadas como recetas fit. Pues bien, ¿son esas recetas fit tan saludables como las pintan? Pues en el vídeo de hoy lo vamos a ver. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para el que no me conozca, mi nombre es Lara Ibarra y en el vídeo de hoy vamos a desgranar, vamos a desmitificar, vamos a analizar las recetas fit que nos venden o que nos enseñan en las redes sociales. Vamos a ver si son saludables, si no son saludables, si valen para el día a día, si no. Vamos a ver en detalle en qué consisten esas recetas y si son tan fit como nos cuentan. Vale, pues primero de todo vamos a distinguir que no es lo mismo, no tiene por qué ser exactamente igual algo saludable que algo orientado para la pérdida de peso. Eso para empezar, una receta o un alimento saludable sí que puede ayudarte a perder peso porque por el hecho de ser saludable te saciará y demás y te ayudará a conseguir ese déficit energético. Sin embargo, sí que hay alimentos o recetas altamente calóricos que pueden dificultarnos esa pérdida de peso, sobre todo cuando esos ingredientes los juntamos y los hacemos el triple de ricos, el triple de palatables, por lo que eso hará que nos cueste más saciarnos, que queramos comer en exceso y nos dificulte esa pérdida de grasa. Entonces, lo que quiero decir es que un alimento o que una receta sea saludable no quiere decir que no tenga calorías y que podamos comer una y otra y otra y otra vez. Es decir, lo saludable tiene calorías, por lo tanto, si nuestro objetivo es la pérdida de grasa, no podemos comer de manera ilimitada, aunque sea saludable. Un ejemplo es, yo me puedo comer una bolsa entera de frutos secos que son súper saludables, pero es que a lo mejor estoy añadiendo mil calorías extra a ese día, a ese balance energético y puede que nos esté dificultando la pérdida de grasa, porque sí que es cierto que la mayoría de alimentos saludables sacian, pero hay excepciones que son altamente energéticas y que cuesta más que sacien, sobre todo si nos cogemos, por ejemplo, esa bolsa de frutos secos con un poquito de sal, esa sal va a hacer que estén mucho más ricos y que nos cueste más parar. Entonces, si juntamos tres o cuatro ingredientes de estos ricos, como el ejemplo de los frutos secos, al juntarlos se hacen el doble o el triple de ricos. ¿Y qué pasa cuando algo está muy rico? Pues que nos cuesta mucho más parar. Entonces, es por ello que nos dificultará esa pérdida de grasa en el caso de que sea nuestro objetivo. Si nuestra meta no es la pérdida de grasa, simplemente es comer saludable, sí que es cierto que tenemos un poquito más de margen, pero eso no quiere decir que si comemos en el día a día con una frecuencia demasiado alta este tipo de alimentos, sí que puede hacernos ganar grasa. Obviamente, alerta, es mucho más difícil coger peso, ganar grasa con alimentos saludables, con recetas que lleven en su mayoría alimentos saludables. Es mucho más difícil que si comemos bollería industrial, patatas y demás, pero eso no significa que no se pueda. Entonces, apunte hecho. Bueno, pues vamos a analizar este tipo de recetas, este tipo de preparaciones. He estado analizando un poco cuáles son los elementos comunes que tienen estas recetas y vamos a ir desgranando ingrediente por ingrediente y analizándolo un poquito en profundidad. Vale, y otro apunte que quiero hacer es que no es lo mismo que algo sea fit o que algo sea saludable. Sí que es cierto que al poner el adjetivo fit, tenemos ahí un poquito de abanico, porque ¿qué es fit? No lo sabemos exactamente. Fitness, ¿con qué objetivo? Pérdida de grasa, rendimiento... Fit es algo que le podemos poner yo creo que casi a todo. Sí que es verdad que es algo que no me gusta, que lo fit suele ser sin grasa, bajo en grasa, y ya sabemos que la grasa es saludable. Entonces, hay veces que se le califican a ciertas recetas de fit que no me gusta precisamente por eso, porque llevan intrínseco ese sin grasa o sin ciertos nutrientes que son necesarios para la salud, pero que dentro del mundo fitness como que se han vuelto un poco prohibidos. La grasa siempre ha tenido ese dilema, esa problemática de que la grasa es peligrosa, la grasa nos hace engordar, y no es así. Una grasa saludable no es que no nos haga engordar, sino que es necesaria para nuestro organismo. Y si queréis saber más sobre grasas y demás, y sobre este tipo de mitos de la industria y del mundo del fitness, de la alimentación, os voy a dejar en la descripción una serie de vídeos donde os hablo más en profundidad al respecto. Pero bueno, recetas fit, recetas saludables... Se supone que si algo es saludable, es que te nutre, que te aporta beneficios, o que te aporta algo bueno para tu salud. Pero bueno, vamos a centrarnos en estas recetas dulces fit saludables, vamos a analizar los ingredientes y vamos a ver de qué van. Vale, pues estas recetas tienen unas características principales. De los ingredientes que más protagonismo tienen estas recetas es que tienen harina. Las recetas fit o saludables sustituyen la harina tradicional refinada por harina integral, cosa que es buena porque nos aporta más fibra, porque los productos hechos de harina integral nos sacian más y en general nos aportan un poquito más de vitaminas y minerales. Pero bien, sigue siendo una harina, sigue siendo un alimento que no es rico en vitaminas, en minerales, en nutrientes necesarios para el organismo. Una harina simplemente es hidratos de carbono. Y sí que es cierto que, como os he dicho, la harina integral tiene un poquito más de fibra, un poquito más de vitaminas y minerales, pero sinceramente es algo despreciable. Y principalmente hago énfasis aquí porque vivimos en un mundo que es bastante sedentario, que no se mueve, que no hace ejercicio, entonces generalmente no necesitamos tantos hidratos de carbono para el día a día como para estar consumiendo harina en un bizcocho, harina en un pan, harina en unas tostadas. Es decir, generalmente la sociedad consume más harinas de lo que necesita, más hidratos de carbono de los que necesita. De hecho, la harina integral tiene calorías, más o menos tiene las mismas calorías que la harina tradicional, la blanca, la refinada. Eso que nos quede claro, que algo lleve harina integral no significa que no tenga calorías o que tenga menos calorías, simplemente que esa harina, al hacerla, han utilizado el grano de trigo entero en vez de utilizar solo la parte interna. Han utilizado la parte que tiene su fibra. Como os he dicho, una harina integral nos va a saciar más, pero en este tipo de preparaciones la diferencia es muy pequeñita con respecto a la saciedad, porque al llevar más ingredientes nos sacia más o menos igual. Vale, segundo ingrediente en estas preparaciones saludables dulces es la parte dulce, la parte de endulzar. Podemos encontrarnos recetas calificadas de saludables o de calificadas de fit, que están endulzadas desde con azúcar de caña, azúcar integral, panela, sirope de arce, miel, dátiles, edulcorantes, fruta... Pues bien, vamos a ver qué endulzantes son más interesantes y qué endulzantes son menos interesantes. Los menos interesantes son los azúcares o los derivados del azúcar. Y muchas recetas calificadas de saludables están endulzadas con azúcar integral o azúcar de caña, que pasa un poquito igual como con la harina integral, pero peor aún. Es decir, un azúcar de caña, una panela, una miel, siguen siendo azúcares añadidos. Aunque sean azúcares un poquito más integrales, un poquito más que conservan su esencia, siguen siendo una extracción, siguen siendo un azúcar añadido. ¿Tienen algo más de vitaminas y de minerales? Sí, pero la cantidad es completamente despreciable y como ya os digo, sigue siendo un azúcar añadido que no es nada recomendable para la salud en un día a día. Y dentro de estos azúcares hablo de azúcar de caña, azúcar integral, panela, siropes de lo que sea, mieles... Siguen teniendo calorías, siguen aportando muchísimo azúcar y se siguen utilizando en recetas calificadas de saludables. Entonces, ese tipo de endulzantes no son nada saludables. Vale, pues si no utilizamos azúcares, si no utilizamos azúcar integral de caña o miel, vamos a utilizar un endulzante que no tenga calorías. Suena bien, ¿no? Vamos a utilizar un endulzante, vamos a utilizar un endulzante, una sacarina, un eritritol... Vale, sí que es cierto que los endulzantes pueden tener cierta ventaja en ese sentido porque no nos aportan esa gran cantidad de azúcar que nos aportan los ingredientes que hemos hablado antes, pero sí que es cierto que con los endulzantes hay dos problemas. De hecho, son tres. Uno de ellos es que nos alteran la percepción del dulzor. Es decir, si nos acostumbramos a preparaciones altamente endulzadas, aunque no nos aporte azúcar, ese tipo de edulcorantes, no nos aporte calorías, que bueno, ahora hablamos de eso, el umbral del dulzor al que nos acostumbramos sigue siendo elevado. Seguimos con el paladar atrofiado, acostumbrado a esos dulzores tan, tan altos y luego cuando nos comemos una fruta, una ensalada o una preparación muchísimo más sencilla no nos sabe a nada y eso es porque nos acostumbramos a dulzor, 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 dulzor. Aunque no nos aporte calorías, sigue afectándonos en ese sentido. Segunda parte, y es que muchos edulcorantes, en concreto los polialcoles, los que terminan en ol, como el maltitol, nos afectan a la microbiota intestinal. Nos afectan a los bichitos que tenemos en el intestino, que tan buenos son, que tanto nos protegen y tan imprescindibles son para nuestra salud. Pueden afectarnos y pueden mermar nuestra salud intestinal. Es por otro de los motivos por los cuales los edulcorantes de ese estilo en concreto no son interesantes en el día a día. Y tercero, muchos de vosotros no lo sabréis, pero no todos los edulcorantes son cero calorías. Hay edulcorantes que sí que tienen calorías y son los que os acabo de hablar. Los polialcoles tienen calorías. Se mueven entre las dos, tres calorías más o menos por cada gramo, frente a las cuatro calorías que tiene el azúcar por cada gramo. Pero eso, que siguen teniendo calorías. Aparte de afectarnos negativamente a la salud intestinal, siguen aportándonos calorías. De hecho, hablando de polialcoles, muchas de estas recetas incorporan chocolates sin azúcar. Pues bien, siento deciros que los chocolates que venden en el supermercado, en el mercado que podemos comprar y que tenemos accesibles, todos nosotros están hechos con polialcoles. No sé si os habrá pasado, no sé si os habrá pasado, que compramos una tableta de chocolate sin azúcar. Uy, qué rico, uy, qué rico. Una onza, otra, otra. Y de repente, nos duele la tripa. Ay, me duele, me duele y corriendo al baño. Seguro que os ha pasado. Si no es a todos, es a muchos de vosotros. Y es precisamente por eso. Porque los polialcoles, amigos y amigas, tienen efectos laxantes. De hecho, también os habrá pasado cuando os coméis 3 o 4 chicles demasiado seguidos. Pasa. Con los caramelos, también pasa. Y con el chocolate y con las típicas galletas sin azúcar, también llevan polialcoles. Todas y cada una de ellas. Bueno, habrá alguna excepción. Pero las típicas galletas, chocolates, caramelos sin azúcar, están llenísimos de edulcorantes polialcoles. Pues es por lo que son los edulcorantes que menos me gustan del mundo. O sea, me parecen, pues sin más, me parecen un invento un poco que no me gusta. Porque eso, alteran el umbral del dulzor. Alteran la microbiota y te los tienes que tomar con un baño cerca porque peligro. Vale, Lara, entonces, si no puedo endulzar ni con azúcar ni con edulcorantes, ¿cómo endulzo un dulce? Porque si no lo endulzo va a ser un pan. Bueno, pues bien, la solución de las soluciones que más me gustan a mí son la fruta. Por ejemplo, vamos a hacer un bizcocho, lo endulzamos con un plátano maduro. Ahí estamos aportando muchísimas menos calorías. Estamos metiendo una fruta que es muchísimo más interesante que estos alimentos que os he hablado antes. Y estamos aportando nutrientes. Otra de las opciones que me gusta a mí bastante es utilizar dátiles. Y es que los dátiles, utilizando 2, 3, 4, dependiendo del umbral del dulzor que tengamos, por eso aconsejo tenerlo bajito porque así necesitamos menos, con 2, 3, 4 dátiles podemos endulzar bastante bien. ¿Y cómo endulzamos una receta con dátiles? Pues bien, simplemente cogemos los dátiles, los deshuesamos, los partimos a la mitad y los sumergimos en agua para que se hidraten. Una vez están hidratados, si los metemos, por cierto, en agua tibia o en agua templada, se van a hidratar antes, los utilizamos, los machacamos en la preparación y endulzarán de manera más natural que un azúcar o que un edulcorante. Pero, aunque sea una fruta, aunque sea un alimento natural que encontramos en la naturaleza tal que así, sí que es cierto que tenéis que saber que son bastante altos en azúcares, que aunque vengan en su matriz, el hecho de machacarlos los hace más palatables, los hace menos saciantes y seguimos aportando azúcar a la preparación. Pero ya os digo, es muchísimo más saludable que un azúcar añadido, que un sirope, que un edulcorante o que un polialcohol. Pero ya os digo, mi opción favorita de endulzar es o plátano maduro triturado o manzana, también queda súper bien la manzana para endulzar una variedad más dulce, para endulzar los postres. Y ya estoy esperando los comentarios de, vale, Lara, es que si yo endulzo con fruta, eso no sabe a nada, no me sabe dulce. Lo he repetido muchísimas veces y es que precisamente es por eso, porque tenemos el umbral del dulzor muy alto. Yo conozco bastante gente que para tomarse un café y que no le sepa ultra amargo, aunque sea con leche, que sabe menos amargo, necesita dos sobres de azúcar o tres o cuatro pastillitas de sacarina o endulzante de cualquier tipo. Entonces, lo que siempre recomiendo para reeducar el paladar es que vayamos disminuyendo poco a poco la cantidad de azúcar o de edulcorante que le echamos a las cosas. No lo hagáis de la noche a la mañana porque os va a saber a rayos. Si estáis acostumbrados a tomar un café con dos sobres de azúcar, pasad a sobre y medio, pasados los días a un sobre, luego medio, y haced eso con el resto de preparaciones que toméis endulzadas. Así es como iremos reeducando el paladar poco a poco sin que sea demasiado drástico y haciéndolo paulatinamente para que no lo notemos de la noche a la mañana y nos vayamos acostumbrando poquito a poquito. Vale, pues con respecto a la grasa, la parte oleosa de estas preparaciones que son necesarias para esa consistencia y para ese sabor, para este rico, en muchas de ellas utilizan pues aceites refinados y demás que ya sabemos que no son saludables pero no voy a entrar ahí. Y las opciones más saludables son el aceite de oliva, el aceite de coco virgen o las cremas de frutos secos. Vale, pues aunque esas tres opciones sean completamente saludables, tanto el aceite de oliva como el aceite de coco, como las cremas de frutos secos o los frutos secos enteros son saludables los tres y nos aportan beneficios, el hecho de incorporarlos en estas preparaciones aumenta la palatabilidad de la receta y hace que nos cueste más saciarnos. Vale, pues aunque estos tres alimentos son completamente saludables no significa que no tengan calorías, pasa igual como con la harina. De hecho, para aumentar la palatabilidad de estas recetas por el hecho de, pues si estamos utilizando fruta o estamos utilizando una harina que sabe que es menos sabrosa, pues necesitamos compensar con un poquito más de grasa. ¿Qué pasa? Pues que podemos aumentar muchísimo las calorías de la receta. Por eso tenéis que tener en cuenta que aunque se utilicen aceites saludables, al aumentar la palatabilidad de la receta hace que nos cueste más saciarnos. No es lo mismo utilizar un chorrito de aceite en una ensalada que simplemente pues la hace un poquito más rica y tal, pero no nos comemos un litro de aceite, que utilizarla en este tipo de preparaciones porque ahí la saciedad es diferente. De hecho, pasa igual con las cremas de frutos secos. Un fruto seco nos va a saciar mucho más masticándolo que utilizándolo en crema. Porque la masticación implica saciedad al organismo, os manda una serie de señales cuando estamos masticando para que nos demos cuenta de que estamos saciados. Por lo tanto, todo en crema o triturado como en estas preparaciones sucede, sacia muchísimo menos. Pero bueno, dentro de las opciones, esos tres que os he nombrado son de los más saludables, son las mejores opciones para aportar esa grasa, para aportar un poquito de esa palatabilidad a las recetas saludables. Disclaimer, yo soy la primera que soy una apasionada de la cocina y que he hecho muchas veces este tipo de recetas saludables, pero eso no quita a que yo os exponga lo que implica este tipo de recetas. Importante, cuando pensamos o cuando creemos que una cosa es saludable, tendemos a consumirla más. Es decir, si pensamos o si creemos que esta receta es saludable, vamos a incorporarla con muchísima más frecuencia de lo que incorporaríamos una cosa que sea menos saludable. Eso con el caso, por ejemplo, de la fruta no pasaría absolutamente nada. Sin embargo, con este tipo de recetas que, vale, aunque tengan harina integral, aunque estén endulzadas con dátiles o con algún edulcorante, lleven un poquito de chocolate sin azúcar, si aumentamos la frecuencia de consumo y sobre todo si nuestro objetivo es la pérdida de grasa o no queremos ganar grasa en exceso, sí que nos puede dificultar un poquito este proceso, porque al fin y al cabo estamos aportando bastantes calorías que nos sacian poco. Tengo aquí mi guión para que no se me olvide nada, por si me veis con el móvil de vez en cuando, y es que quería hacer una pequeña reflexión. Y es que este tipo de ingredientes que hemos hablado antes pueden llegar a ser mucho más interesantes, por ejemplo, una harina integral es interesante cuando va, por ejemplo, en un plato de macarrones con mucha cantidad de verdura y una proteína de calidad. Ahí es donde nos va a saciar mucho más que si la encontramos en una preparación de un bizcocho. Un aceite de oliva es interesante cuando va en una ensalada llena de vegetales, nos va a nutrir más y nos va a saciar mucho más que si la encontramos en unas galletas. Los dátiles van a ser más interesantes desde el punto de vista de la saciedad si los encontramos, por ejemplo, troceados en un yogur con frutos secos, porque los vamos a masticar. ¿Qué pasa? Pues que el hecho de incorporar todos estos ingredientes juntos hacen que se potencie la palatabilidad y nos cueste mucho más saciarnos. Al final estas preparaciones son una harina, un poquito de aceite y un poquito de edulcorante, lo que hace que sean preparaciones nutricionalmente poco densas, pero calóricamente muy densas. Es decir, muchas calorías, pero pocos nutrientes. Es por eso que quería destacar que aunque sean recetas, preparaciones más saludables que las tradicionales en su gran mayoría, siguen aportando pocos nutrientes y no tienen que tener protagonismo en nuestro día a día, en nuestra alimentación. Lo que sí que tiene que tener protagonismo son las frutas, las verduras, la proteína de calidad, los frutos secos, las legumbres... Eso sí, y recalcar que no significa que no podamos tomarlo. Repito, sí que podemos tomarlo, pero siendo conscientes de lo que implica y siendo conscientes de lo que nos aporta. Podemos tomarlo quizá con más frecuencia que una repostería tradicional con harina refinada, con aceite refinado y con azúcar, pero sin que tome ese protagonismo o sin que desplace el consumo de, lo que os he dicho, frutas, verduras, proteína de calidad, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, sí que hay recetas saludables que me gustan mucho más. Por ejemplo, las que llevan de base garbanzos, galletas de garbanzos que yo he hecho y que tengo en mi Instagram. Os la compartiré, si me acuerdo, porque es muchísimo más nutriente utilizar de base en vez de una harina una legumbre. O bizcochos que en vez de llevar de base una harina integral, una harina de lo que sea, llevan clara de huevo montada. O sea que sí que es cierto que se puede hacer repostería más nutritiva, que sí que podemos incorporar con más aún frecuencia. Pero la verdad que la gran mayoría de repostería que encontramos saludable en nuestro día a día, en las redes sociales, es como la que hemos hablado antes. Así que nada, espero que se haya entendido. Me ha costado bastante escribir el guión sin sonar demasiado radical o sin que penséis que no hay que tomarlo. Al contrario, ya sabéis que soy una persona que defiende la flexibilidad por encima de todo. Pero bueno, espero que se haya entendido, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de dudas, dejadlas en los comentarios que os estaré respondiendo y leyendo. Que por cierto, tengo una sorpresa para vosotros que creo que os va a gustar un montón. Cuando lleguemos a 30.000 suscriptores, voy a hacer el reto que escribáis aquí abajo en los comentarios y que tenga más likes. Así que, por favor, tened piedad porque voy a hacer caso. Voy a hacer el reto que me digáis, a no ser que sea una locura. Yo locura sabéis que no hago. O sea, si me decís hacer el reto de las 50.000 calorías en un día, pues no lo voy a hacer porque me muero en el proceso. Pero bueno, un reto que sea divertido, que sea guay, que pueda incluso llegar a ser didáctico. Lo haré cuando lleguemos a 30.000 suscriptores. Entonces, si no estáis suscritos, tenéis que hacerlo ya para hacer el reto cuanto antes. Y nada, yo me despido ya por aquí. Espero que tengáis un gran día. Os dejo por aquí un vídeo para que os sigáis entreteniendo y el botón de suscribirse. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes, os mando muchos besitos. Chao.